El filosofía Janusz Korczak, él era un médico, pero no practicaba como médico, practicó como maestro, escribió libros de educación y era el director de la casa de orfanato en el locauto. Su filosofía era muy muy especial, muy avanzada en su época, que los niños son equivalentes. Mírenlo, en la altura de los niños, equivalente. A los niños nunca hay que mentir. Él, al escribir una de las libras de educación, muy muy avanzados, miren, más de 60 años después, yo cuando estudié de ser maestro, estudié de sus lecturas, 60 años después, y todavía es avanzado. Los nazis le ofrecen su vida. Los nazis le ofrecen a Dr. Goldschmidt, le ofrecen dejar su vida, vivir, y le ofrecen continuar criando. Pero él, que dice, nunca se mientan a los niños, sos igual a ellos, mi destino es el destino de ellos. Si liberan a los niños, no problem, pero como no, yo voy con los niños. Y la única vez que le mintió, era yendo al matador, que le dijo que van a las duchas. Mírenlo, en este monumento, abrazando a los chicos, ¿cuántas manos tiene? Una sola, porque no logró acompletarlo. Está en la altura de ellos, tiene los ojos tristes, pero ojos sabios, sabe, está completo. Mientras los chicos, que no saben nada, están ahí de forma apagada.